La Iglesia de Jesucristo de los Santos Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayudennos. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol. El que nos vio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos es para que duele laños la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento. Volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos. En un país enfermo todas las cartas sobre la mesa. Jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra. Sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida.